Me quedé sin corazón En una nube llena alta vi pasar a mi corazón Se lo llevaba a mi ingrata que me anheló su amor En una nube llena alta vi pasar a mi corazón Se lo llevaba a mi ingrata que me anheló su amor Ahora vivo desolado mirándose a lo lejos paso a pensar Esperando aquella nube que mi corazón me va a regresar Ahora vivo desolado mirándose a lo lejos paso a pensar Esperando aquella nube que mi corazón me va a regresar Sobre los rayos del sol bajo la luz de la luna Ahí está mi corazón muy solito y sin fortuna Voy a navegar bien alto para irlo a rescatar Cuando lo tenga en mi pecho te lo voy a regalar Hoy te lo voy a regalar Hoy te lo voy a regalar Todito se mueve Ay, ay, ay Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Entre los rayos del sol Bajo las luces de la luna Allí está mi corazón Muy solito y sin fortuna Ya navega bien alto Para irme a rescatar Cuando lo tenga en mi pecho Te lo voy a regalar Ay, ay Y te lo voy a regalar Ay, ay Y te lo voy a regalar Todo Queda sin corazón Ella se lo llevó Oh, oh, oh Queda sin corazón Oh, oh, oh Ella se lo llevó Oh, oh, oh Eso le pasa a quien como yo Entrega todo su amor De repente llegando ingrata Le roba su corazón Eso le pasa a quien como yo Entrega todo su amor De repente llegando ingrata Le roba su corazón Y te lo voy a regalar A la luna Y yo Llego Y yo Me compr impactful Solo, lo voy a regalar De repente llegando ingr представ Eso le pasa a quien como yo, entrega todo su amor De repente llegando ingrata, le roba su corazón ¡Ey!